Escuchar, para entender también lo que ha sufrido hoy Vinicius de Mestalla. Del Real Madrid está Vinicius. Es que muy bien no se escucha, yo sé. Ahí baja Lucas Vázquez, no se escucha nada de momento. Hay Rüdiger. Y quiero que os fijéis después de que baja Luka Modric. Este es Asensio y ahora baja Luka Modric y quiero que escuchemos con atención. Están al otro lado. Están al otro lado. Ahora se la gente que está esperando. Es una zona que hay bastante radicales. Muchos de ellos tienen prohibida la entrada a Mestalla, no entran al estadio. Y es esa zona, efectivamente, la de detrás del autobús, donde muchos de ellos se colocan ahí. La zona de Mario Kempes, ¿qué dicen antes o no? Esa es la grada. Mario Kempes, pero dentro de esa grada, durante los últimos años, se ha prohibido la entrada. Están fuera del estadio. Están fuera del estadio.